Urge que en la familia se fomente una educación sexual integral para evitar embarazos en adolescentes, asegura la teóloga y docente Blanca Cortés. El embarazo en adolescentes es un flagelo, es una pandemia también que avanza de manera acelerada en nuestro país. Estamos en uno de los países con mayor índice de niñas, adolescentes embarazadas y eso debe hacernos pensar cómo estamos trabajando a nivel de las familias, el tema de la comunicación, el tema de la información sobre la sexualidad. A veces hay temas que rehuimos a hablar, les tenemos temor a hablar y los dejamos para otro día o para que no se hablen y lo que hacemos es agudizar la problemática. También en las escuelas, de qué manera estamos abordando el tema. A veces hablamos como que los embarazos son por niñas que fueron rebeldes y eso me parece que es un manejo distorsionado del tema. Necesitamos una educación sexual integral, una educación sexual responsable, una educación sexual que pueda hablar de una manera clara con las niñas, con los niños, con los adolescentes. Cortés describe las consecuencias que tienen las niñas y adolescentes embarazadas. El embarazo en adolescentes, en niñas, trunca el futuro, trunca el desarrollo de esa niña porque ella está en una etapa para desarrollar. A veces están en etapas de juego todavía, están para estudiar, están para terminar de formarse y desarrollar su cuerpo. Entonces, creo que necesitamos dejar que el futuro se desarrolle en esa niña, no truncar esos sueños, esos proyectos, esa mujer profesional. Porque una niña o adolescente que tiene que asumir un embarazo y la crianza de un niño posteriormente, tiene los mayores índices de tener su proceso de educación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.